Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en X-Defiant X-Defiant, como lo quieres llamar, tío Este juego se llama, como lo quieres llamar El nuevo Call of Duty, según mucha gente Así que, vamos allá No sé si la cámara está bien colocada aquí Pero bueno, vamos a ver qué tal Y vamos a la CR, eh Igual Tengo que subirla arriba a la esquina, sí, debería subirla arriba A la esquina, dame un segundo, lo hago enseguida Ahora mismo, mira, boop Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ya está, vamos A saco, vamos allá Bueno, pues ya sabéis, este juego shooter gratuito Para todo el mundo, PC y consolas Lo tenéis, lo tenéis para todo el mundo ¡Hola! Muy al estilo Call of Duty Eh, uff, ha entrado esa granadita, eh Muy al estilo Call of Duty de los de antes O sea, que eso está súper guay Para la gente que le mole Vale, muerto de aquel Soy un poco manco, porque hace tiempo que no juego Un shooter así de rápido Porque ya sabéis que yo estoy jugando últimamente los Battlefield Y Battlefront, que son juegos un poco más Pausado, tío Tírame la barrera y dispararle Bueno, llevo al Ghost Que me gusta por la barrera Que diréis, hay clases mejores Lo hay, pero me gusta la barrera La verdad, es que, bueno Se me da más o menos bien Veo más o menos cómo colocarlo Y me gusta Llevo la ACR también Que es un arma que, la verdad, está bastante fuerte De los mejores fusiles de asalto que hay en el juego Por no decir el mejor Aquel no me ha visto Yo a él tampoco A ver si me puedo mover un poquito por aquí ¿En serio, tío? Ok, te doy un ok Bueno, pues aquí estamos Ya os digo, es un juego Cúrate Vale Son, son, esta gente Este juego lo ha hecho gente Que ha hecho los Call of Duty viejos Los Mother Warfare de la Play 3 Y tal, entonces Se nota Porque se nota Que tiene mucho de Call of Duty No, no, no Esa habilidad es Ya sabéis que también tiene facciones y demás Está bastante interesante Está bastante chulo Para que tengas variedad también ¿Vale? Es que vienen por todos lados Bueno, ya sabéis Call of Duty Esto es puro Call of Duty Antiguo De disparo me matan Me matan disparo O sea Así es Está muy tocado ese Muerto, vale Voy a mover Me han herido Pero no he muerto Todavía Aliado tomando el control Vale Vale Había otro fondo, tío Oh Le mando una sorpresa En fin Bueno, estoy tomando el feed Es que tampoco sé dónde poner la cámara Aquí arriba está bien, ¿no? No sé Luego lo probaré a poner Un poquito más abajo Mismo lado Pero más abajo En plan Bueno, me la voy a cambiar ahora Mientras he muerto No pasa nada Aquí Para que también veáis la feed, ¿no? Me da toque Me da toque Hostia Que la estoy liando La estoy liando La estoy liando Perdonadme Aquí Ya está Me muevo Me sigo una araña Me sigo una araña Me sigo una araña Hay que huir Te pillo lanzando la granada Mala suerte, amigo Eso pasa mucho Hijo de que flipas Tira eso La gente que se agacha La gente que se agacha Ya vuelve La gente que se agacha No te puedes tumbar Eso está muy bien, ¿eh? Que no te puedas tumbar Está que te cagas ¿A dónde estoy? Estoy yendo al revés Vamos ahí, ahí Esto es como Punto caliente De los antiguos calozutis Madre mía, tío Me dan unas palizas A veces La gente tiene una puntería, tío Y yo estoy muy frío Para este tipo de juegos Subo por aquí Vale, buena La zona está siendo asaltada Vale Me han pillado todos, tío Porque he disparado a tanta gente Vale Vale, a hacer nivel 2 La granada no va a hacer nada No aparece Tira eso por ahí La granada la lanzan A tomar por culo O sea, tiene una fuerza De brazo increíble Grande esa granadita Bien coladita Por Dios Esto de quedar interrumpido Es una putada también El hecho de que no puedo usar Las habilidades Está jodido Joder, tío Joder La peña se mueve como lagartijas O sea Se mueven para aquí Para allá Para allá Yo no he pillado muy bien el control Tomando la zona Se están atacando la zona Puta No puedo subir por aquí No le da a nadie, tío O sea, no he matado a nadie Le he dado muchos Y no he matado a nadie Uf, no van ganando Zona de captura Cambiando de ubicación Ve hasta allí Joder Están ahí campeando A veces que es punto caliente Esto hay que campearlo Vaya Se juega así Por abajo La he colado Vale, fuera Estoy muy tocado Pero bueno Uf, a ver aquí Por todos lados, tío Por todos lados No, iba a tirarla, tío Iba a tirar la ultra La ultra la voy a tirar Cuando esté en la bandera, eh Joder Tarda en desplegarla, tío Vale Se me va a acabar en breves Bueno, está bien Está bien Porque hemos mantenido esa zona Ahí un buen ratito Y ha estado bien Hemos conseguido esta nueva Buena Ah, por detrás, tío Los mapas están muy bien, eh Los mapas son muy Old Call of Duty Y no apestan No dan puto asco Como los del Call of Duty de ahora Que hay 25 recovecos Y tal No, no Aquí Típico mapa plano Que hay lo que hay No puedes escalar por todos los lados Ni puedes ir volando Ni puedes hacer mil cosas O sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En serio, tío? La palmamos, eh Ay, me he atascado con el bidón este, tío Me he llevado a varios Sube otra vez, por favor ¿Vale? ¿Vale? Ya veis que la movilidad Bueno, es rápida Pero tampoco es No vas volando por todos los lados Ni haces piruetas Ni... Este juego es un poquito frenético A lo de Finals Pero con la esencia clásica Del Call of Duty Joder, tiene una puntería Algunos, tío ¿Vale? Joder, puta Me ha hecho la que hago yo, tío De poner el escudo Justo cuando va a disparar Rompelo Vale Tocado, va No, este está perdido ya Esto está perdidísimo ya Asistencia, eh Asistencia, eh Ni siquiera lo he matado yo ¿Cómo que el tren va a descarrilar en la estación? ¿De qué coño está hablando? ¿Es algo en clave? Métete, métete, métete Hay que tomar Buena Ha cambiado Uff Vamos Ya os digo No os esperéis partidazas ni nada Yo no soy tampoco excesivamente bueno Pero hago lo que puedo, vaya ¡Pum! Uy, se me metió este Con la ulti Uff Nah, esto está perdido Pero bueno, lo estamos intentando Está bien Tira eso Si doy a alguien estaría bien Qué manco soy, eh Vale Uy, mira donde estaba, tío Sabía que había uno aquí Pero no sabía donde No sabía donde estaba La zona se traslada Están atacando la zona Joder Es que salen disparándome, tío Voy a recargar Revelando enemigos Tomando el control Barrera despegada Barrera despegada Barrera despegada Qué cagada, eh Alguien le está llamando al padre Para ir a comer, eh Se acabó Ha estado muy bien Ha estado bien, eh Ha estado bien Va a ser el estilo de primera partida Que he hecho en todo el día Para calentar un poquito Ahora vamos a ver Cómo hemos quedado Pero bueno Ha estado bien, tío Dentro de lo que cabe Ha estado bastante Bastante guay, tío No ha estado mal, eh No ha estado mal Oye, la cámara aquí está bien, ¿no? O al otro lado Es que da igual, ¿no? Supongo que da igual Que lo ponga en un lado Que en otro lado Voy a poner en otro lado Porque me gusta Este lado Por el simple hecho De que es el mismo lado Donde lo pongo un foro No lo sigue No por otra cosa Pero bueno Aquí estamos Vale Ok, pues Nada Vamos a echar otra partidita A ver qué notamos por ahí Vamos allá con otra partidita He puesto la cámara En 17 sitios distintos En lo que va de vídeo Pero bueno Vamos allá a ver qué tal Quiero editar Porque creo que he desbloqueado cositas Hemos desbloqueado una mira Y ya Así que Vamos Venga Vale, seguimos en punto caliente He puesto varias partidas Para que Vayamos a menos de modo Pero Uff Qué tiro me he llevado Ahí arriba están, eh Hostia, me ha visto subir, tío Vale, vamos Está ahí campeando el cabrón Joder No le doy, tío Le he dado un par en la cabeza Pero se me ha ido la arma para arriba Y no sabía corregirla Buena Se ha metido debajo Cagada, eh Pero bueno Vamos ganando de momento No por mucho Pero ahí vamos Tiene que haberme apartado, tío ¿Veis cómo me muevo? Vale, cuando voy a ir a la esquina Hago así ¿Me he hecho pa' qué? Vale Dios, cómo se la ha comido Ah Cómo le he dejado a 12 de vida, eh Tiene que pulir cositas del juego Eh Qué guapo el sitio Este es como un senterrodaje, ¿no? Joder Tiene que pulir cositas Pero El juego está bastante bien O sea, tío Encima es gratuito No sé La verdad es que se han sacado aquí Ubisoft, eh Para un juego que no sacan Que está roto Que encima es gratuito Que es un shooter Que no es lo que de normal hacen No lo veo tan mal, eh Vale, están aquí abajo, eh Barrera puesta Por si acaso queréis pasar Aliados tomando el control Zona de captura disputada Están atacando la zona Eh, ¿qué me pasa? ¿Por qué no le doy? Ni una baja Ni una bala Hostia, qué malo soy a veces, eh, tío Qué guapo dinosaurio Vale Vamos a ir moviéndonos Acabo de ver ahí Un cuidado Salir por aquí el spawn, eh Cuidado Cúbrete ¿Dónde sale esta, tío? Cambiando de ubicación Ve hasta allí Vale Barrera desplegada Tomando el control Escudo listo Tira esto Me la he jugado saliendo así Cuidado, eh De carga Ojito, eh Joder, tío Usan las mismas armas que yo Y aún así Tardo yo más en matarle Supongo que porque fallo más balas Oye, ¿tú cuántas balas tienes en el cargador, cabrón? Ahí se activó una mina No está mal Es algo que se me ha dado bien en los Call of Duty, tío Polar las granadas Joder, siempre me pillan con la puta Nada en la mano, eh El es el enemigo Te ha localizado La zona está siendo asaltada Cuidado Arriba Está arriba ¿Dónde está? Los escucho, pero no los veo Hostia, tío Con agacharse Hostia con agacharse, eh Hostia con agacharse, tío Oye, este spawn de mierda que es, tío Que aparezco delante de ella, tío Uff Zona de captura cambiando de ubicación No vamos a ganar ni una, eh A este ritmo Enemigos en la zona Represalia Buena Zona de captura disputada Vamos a ver que aquí estamos jodidos Hostia Tendría que ponerme subfusiles, eh Debería poner un subfusil Porque estos mapas así más chiquitinos Cuando todos son así Pero bueno Creo que he fallado Me la ha devuelto, tío Me he tirado a mí mismo la granada Hostia Con la... Buah Vamos a cambiar Vamos a ponernos... Ahí está Vamos un poquito con la MP5 Mítica arma también ¿Ya empezamos? ¿Y el paso de la pared? Cuidado, eh Ha cogido lo bueno También lo malo de Galozuti Cuérala Eso es Una polla Una polla, tío La gente, tío Uff La gente que juega saltando Que parece que estamos en el Fortnite Madre de Dios, eh La MP7 Es la mejor arma Es el mejor subfusil, eh Es la que está sin machetilla Tira esto por aquí abajo Que caiga Vale, me cubro un poquito por aquí No viene Vale Tírales eso ahí Por si se quieren cubrir ellos Aquí no hay nadie Mira cómo giran ¿Habéis visto ese giro que ha pegado? Ese quiebro ¿Cómo lo hacen, tío? ¿Cómo hacen? Y se giran de golpe, tío Madre mía Te he escuchado, cabrón Vale Hay otro aquí Buena No la he tirado muy bien Pero bueno Pógete la MP7 Que hay por aquí en el suelo Joder Por detrás Vale, vamos Vamos bien, eh Vamos mal, en verdad Un tiro, tío Es que la peña también Wow Me he intentado cubrir De la mejor manera Pero Tira eso por ahí No ve a nadie Vale, ya tenemos la Ultra, eh Está bien, pero De hecho No creo que lo celebremos en el bar Después de esto No, no creo yo tampoco Quizás era una sala de sacos de boxeo Para desahogarnos Porque Me vendría bien Médico ¡Ay! Tira por ahí, eh ¡Pues de puta! ¡Pues de puta! No mire nadie Vale Ojo que se puede remontar esto, eh Uy, que no soy nada bueno, tío Vale, ha estado bien, eh Aún así me mata Aún así me mata, tío ¿Cómo es posible eso? Qué locura, tío Qué puta locura, tío No sé yo, eh Esta es la cosa Complicada, eh El puto dron ese Ojo que nos pueden Lo hemos hecho ¡Vamos! ¡Hostia, tío! Qué bueno, eh ¡Guau! Ha sido intensito Esta partida va a ser lo mejor que la anterior, creo yo Es que la MP5, cuidadito, eh La MP5 tiene sus cositas Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eh Ha estado muy, muy bien, la verdad, eh Muy, muy bien Vamos a darle A este, el que más ha capturado Muy bien, muy bien, muy bien A ver A ver, he quedado último Pero bueno, no ha estado mal No ha estado mal Bien Sencillito Bien, me ha gustado Bien Vamos a buscar Una partida más Bueno, me acabo de tener una partida que está empezada ya Eh Es lo de Hacer lo del dron este No recuerdo el nombre que tiene Este modo de juego Lo puedo mirar en algún lado Escolta Eso es Este modo de juego está guay Este modo de juego creo que está como en el Overwatch, ¿no? ¿Puede ser? Creo, eh Igual me estoy pegando una patinada increíble Pero Uf, eso se ha liado Los enemigos están acercándose a nuestro punto de avance Acaba con ellos ¿Vale? Baquete en camino al punto de control Intercéptalo Han llegado Hemos perdido Vaya, pues o sea Me he metido para nada Porque ya se acabó la partida Que eso no vuelva a ocurrir Ya se acabó la partida, tío Vale, pues nada ¿Qué he dicho? Literalmente Dos bajas Dos cero he quedado Bueno, está de puta madre Está bien Dos cero Positivo ¿Ves? Supongo que nos habíamos metido todos de nada Pero bueno Vamos a meterle, yo qué sé Hice un poco de rogar Venga, pues a este Llegó el último a la fiesta, ¿no? Ah, ya no puedo darle a este Bueno, pues nada En fin Vamos a buscar otra Porque literalmente Esto es un fail monumental Vamos allá Vamos con otra partidita Seguimos con la MP5 Que ha estado bastante bien La partida de antes Vamos a seguir dándole un poquito de tiento Me quiero desbloquear la La MP7 Y hay que desbloquearla Disparando a bocajarra Es decir, matando desde la cadera Sin apuntar Con sus fusiles Así que creo que no me quedan tantas Creo que son como 50 bajas Y creo que llevo a lo mejor 20 o algo así Está bien Pero bueno Ya os digo Este juego está bastante chulo, ¿eh? Si os molan este tipo de cosas Este tipo de juegos y tal Mira, otra vez Skull, está bien Este tipo de juego Tipo Call of Duty Gratuito Sin más Sencillito ¿Sabes? Que tampoco Tanto para consolas como para PC Consolas va muy bien Ya lo veis En PC también va muy bien Además no creo que Creo que no tiene muchos requerimientos A nivel De ordenador Entonces se puede jugar tranquilamente En cualquier ordenador Medianamente decente Así que Hay una ahí, ¿eh? Joder Es que se esconden ahí Los muy perros Me piro Y me mata La peña es como Se esconde ahí, ¿eh? Para no A ver que lo entiendo, ¿no? O sea, estamos nosotros campeándoles Lo entiendo perfectamente Pero bueno Venga, va Vamos allá Vale Bueno, pues este tipo de juego Es muy sencillito Es Ellos tienen que avanzar eso O nosotros tenemos que detenerlo Ya está No hay más Uff Hay peña que tiene unas punterías, tío Y una manera de apuntar y tal Ahí viene uno Hostias, tío ¿Con qué me has matado? Con una Con una Con una de ráfagas, tío Con la M16, ¿no? ¿Está la M16 en este juego? No lo sabía, la verdad Vale, pero ahí van Van por arriba Lo acabo de ver arriba, ¿eh? Acabo de ver uno ahí arriba Ahí La granada te la comes No parece Me han dado por todos lados Obviamente cuando tienes que defender En plan Tienes que pararles Tardas más en aparecer Y cuando atacas Apareces más Porque los enemigos han superado un punto de control Cárgatelos ¿Con qué dispara ese, tío? Va con una M16 Va con una M16, tío Por si acaso Eso es Uy, se me adelantó Hay que hacer eso, ¿eh? Tienes que correr E intentar Avanzar Por Cuando hay un escudo Pero a mí me gusta Meter el escudito ahí Metes el escudito ahí Y está bien metido ¡Joder, chaval! Ese pavo ¡Guau, eh! No he hecho bien poniéndome su fusil Porque hay bastante distancia larga Quizás te voy a volver a ponerme un fusil de asalto Sí, igual debería ponerme el ACR ahora mismo Voy a ponérmelo A ver si aquí me van a poner el ACR Puf, lo han movido muy rápido, ¿eh? Tienen muchísimo tiempo, tío Joder, lo están haciendo súper bien Espero que nosotros lo hagamos igual de bien Que lo dudo bastante ¿Yo tomando el mapa? No Bueno, se ve Se tapa ahí un poquillo Da un poco de TOC Pero bueno Si se puede aguantar Ese TOC Pues lo aguantaremos, ¿no? No tengo el escudo Me había confiado que sí lo tenía, tío Por eso he querido tirarlo Madre mía Estoy fatal, ¿eh? ¿Cómo veo las muertes mías? Bueno, muerte 2, bajas 8 Existencia es 1 ¿Cuáles son las muertes mías? Las 8, ¿no? Sí, 9, sí Las bajas Vale, es que está mal puesto Porque bajas son las que yo debería hacer Y muertes son las que yo llevo Está puesto como al revés, ¿no? Bueno, pues me han matado 9 veces Y he matado 2 400 puntos de mierda O sea Horrible esta partida, ¿eh? Están a punto de llegar A la zona de entrega Que no puedo, ¿eh? Mira, lo van a hacer ya del tirón Qué puta locura, tío Está hecho ya Nos han cepillado, tío Nos han cepillado Madre mía En 4 minutos Nosotros no lo vamos a hacer así Ya te digo yo que no ¿Qué me pongo? Vamos a ir con el MP5 Venga Vamos allá Nos toca defender, ¿eh? Vamos a ir con el MP5 Todo el mundo va con fusiles de asalto, ¿eh? Soy el único pringado que va con su fusil A lo mejor le voy a pillar un fusil de asalto Vale Vamos a esperar La pistola esta nunca la había probado Bueno Sin más Vale Lo estamos viendo Lo estamos viendo Lo estamos viendo Mira dónde está Mira dónde está, tío Qué cabrón, tío Dame la CR Necesito algo que haga daño, tío Algo que haga daño de lejos Porque el problema Porque el problema es que Aquí hay mucha distancia Hijo de puta Me ha hecho la mía, tío Bueno, la mía La que hay que hacer con el escudo Mierda al lado Se lo ha comido de todas maneras ¿Vamos, compañero? Vamos, compañero Necesito que me echéis una mano, tío No puedo más No puedo más Estoy solo ¿Por qué nadie viene, tío? Vale, la CR en este mapa viene bien, eh Es así más Más tocha Y, pues, ya, ya, ya Yo creo que ya no vamos a hacer el tiempo que han hecho ellos, eh Puta La verdad es que he disparado a ciegas, eh No podía mentir Por detrás, tío Por detrás Nadie va por el bichito, tío Nadie va a manejar el drone este Entonces Estamos jodidos, entonces Estoy solo Estoy intentando avanzarlo yo solo, tío Nadie viene a echarme una mano Le estoy dando la tubería que hay al lado, tío Joder Estamos jodidos Por favor, mátalo No lo vas a matar, ¿verdad? No Y a mí me va a matar ¿A que sí? Sí Se mueve por otro lado ¡Hoy la puta, tío! Me cago en la puta Se acabó Si no pasamos ni del primer tramo Te acabo de ver Me he intentado tirar a por ellos, pero Nada, tío Los compañeros no hacen nada Mira lo mal que lo estoy haciendo yo Y mira cómo voy Quiero decirte Con lo mal que me está saliendo Soy el único que lo está intentando Soy el único que lo está intentando, tío Nadie viene a por el puto robot Nadie viene O sea, por eso voy de los mejores No por las pajas Sino por... Que es el único que está intentando hacerle el... Mira, nada Se acabó 15 segundos, tío Madre mía, tío Que es lamentable mi equipo, eh Encima con la última Ah, que te jodan Se acabó ¡Oh, Dios mío, tío! Esta gentuza Qué mal, eh Es que, mía, qué lamentable, tío Qué lamentable En fin Hasta aquí No me libro de los compañeros de mierda En fin Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un buen like Si así Comentáis lo que queráis Recordad que podéis unirnos al canal de Discord abajo En la descripción Para poder charlar un poquito más entre nosotros Hoy tenemos un poquito más de conexión Y hablamos un poquito más entre nosotros También podéis uniros al canal Que tenéis un montón de ventajas Como emojis exclusivos Directos exclusivos Vídeos exclusivos Y aparte Ceder a todos los vídeos que tenemos De manera Con muchísima antelación Con semanas de antelación Así que Si os interesaría De verdad Aparte de que me apoyéis a mí Como creador de contenido Que eso viene estupendo En fin Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidados mucho Y a mamarla